¿Tuvo miedo en algún momento? No. No tuve miedo, a pesar de que, claro, al principio, pues, son cosas que oyes que le ocurren a otras personas, pero que tú no... No creas que te puede pasar a ti, nunca. Exacto, nunca piensas que te va a pasar a ti una cosa de esas, ¿no? Me interesa mucho, e imagino que a nuestros oyentes también, ¿cómo eran de carácter estos seres? De carácter, ya le digo, normales, son normales. ¿Le hablaron de su lugar de origen, de su lugar de procedencia? Sí, me hablaban de su lugar de procedencia, me hablaban... Pero vaya que yo no los vi... ¿No notaba usted nada hostil, un comportamiento...? No, 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 en absoluto, no los vi peligrosos en modo alguno, en modo alguno. Ni violentos, ni digamos... Para nada, en absoluto. Recordemos a nuestros oyentes que estamos hablando con Rosaura, una mujer que el otro día, en una explanada, tuvo contacto con dos catalanes... Un hombre y una mujer catalanes. Hombre y mujer, y al parecer... Eran normales. Eran normales, sino... Normales, como todos. No hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Rosaura, muchísimas gracias. Antes de nada, ¿le enseñaron alguna palabra de su... Sí, sí. ...extraño idioma? Me dijeron, adiós, buena tarde, pase uve. Adiós, buena tarde, pase uve. ¿Qué significa, qué? Adiós, buenas tardes, pásalo bien. Pero eran normales, de verdad. Dicen normales, coño, como usted, como yo.